El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Por esa razón, este miércoles, en el Hogar de Ancianos, Monseñor Delfín Quesada, en Pérez Teledón, tomaron la decisión de organizar una serie de actividades. La intención era aprovechar la entrega de insumos para los adultos mayores de la red de cuido que administra el hogar y así compartieron con los residentes de este lugar. Por esa razón, un acto y una serie de actividades recreativas para unas 200 personas, donde el principal llamado fue decir no a la violencia, no al abuso y no al maltrato. Los adultos mayores manifestaron la importancia de que los cuiden. Porque los adultos mayores somos la importancia del país, para que nos cuiden y les den la estimación que necesitamos. Hay que decir no, que no los golpeen, que no los agreden, que les den amor. Que les den apoyo, que no los agreden, que les den apoyo. Porque somos, como dice la gente ya, como es válido, en lugar de maltratarlos tienen que hacer los favores, ayudarlos, subir al bus de la manita y bajarlos. Bueno, tantas cosas más. Ajá. Qué bonito entonces es también recibir amor, entonces. Ah, claro. Se siente uno, como le digo, reforzado. ¿Ha sufrido maltrato alguna vez? Jamás, ni permita Dios. Bueno, yo digo que, como la juventud de ahora que maltrata mucho a los papás, a los abuelitos, a los ancianos, que ellos no valoran lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros hoy somos. Somos como perlas, preciosas para la juventud, somos ejemplos. Pero ellos eso no lo ven. ¿Alguna vez la maltrataron? Todos los días y cada rato. ¿Cómo la maltrataban? Cuénteme. De todas formas. ¿Le pegaban? ¿Qué mal le hacían? Cuénteme. Palabras feas, de todas las que pueden haber en el mundo, feas. Ya, es muy bonito porque así aprende uno más, ¿verdad? A valorar más lo que tiene uno en la casa. Porque no solo los ancianos, a todas las personas que tenemos dignidad, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos unos a otros. Porque no solo porque seamos ancianos, porque los niños y todos hay que valorarlos como somos, ¿verdad? Como personas. Pero a los ancianos sobre todo y a los niños. Que los ancianos valemos mucho, ¿verdad? Para el hogar, esta es una actividad necesaria para que también los familiares conozcan sobre los derechos que tienen. El día de hoy vamos a celebrar el Día del No Maltrato al Adulto Mayor. Exactamente el día es el 15 de junio. Pero nosotros, por unas razones especiales, lo estamos celebrando el día de hoy. Con adultos del hogar, los residentes de la institución y adultos de la red de cuido. Son los viejitos que están en las casas, pero que nosotros también atendemos. Doña Heysi, ¿cuántas personas más o menos están en esta actividad? Bueno, nosotros tenemos pensado 200 personas. Porque en el hogar tenemos 80 residentes, no todos participan. Y de la red de cuido son 164 adultos mayores. Para la Junta Directiva del Hogar es necesario que se valore a la población adulta mayor y no la maltraten. Yo pienso que eso es indispensable, ¿verdad? La sociedad se halla, yo diría que como desvirtuado mucho en el sentimiento del cuido con los adultos mayores, aún con sus propios padres, ¿verdad? Que los marginan mucho y la experiencia aquí en el hogar dice eso, ¿verdad? Que cuando se van a hacer las inspecciones de los señores que tienen interés en que los ingresen aquí, se percatan de que la situación que viven es extrema de descuido y de abandono, ¿verdad? Con el prospecto, ¿verdad? Pero propiciada por la misma familia, ¿verdad? Otros viven mejor, pero hay algunos que viven muy, muy mal, ¿verdad? Entonces a veces uno que no fue tan mal hijo, ¿verdad? Se percatan o piensan que hasta dónde llega la conciencia de los hijos o hijos, ¿verdad? De tener una actitud tan grosera con los señores, ¿verdad? De esta manera se llevó a cabo la celebración en el hogar de ancianos.